Paz Padilla es uno de los rostros de televisión más activos en redes sociales y es que es una mujer que le encanta transmitir emociones, pero sobre todo entretener a todos esos seguidores que le apoyan en todo lo que hace. En este caso, la humorista ha colgado en su perfil de Instagram un vídeo de TikTok que va a causar sensación. Paz se ha grabado bailando alrededor de cuatro hombres sin camiseta la canción La Niña de la Escuela de Lola Índigo, un tema para mover el esqueleto y que sin duda la presentadora de Sálvame Diario le ha llevado a grabar este explosivo vídeo en el que la vemos dándolo todo. Su versatilidad en redes sociales, capaz de reflexionar, compartir sentimientos y también entretener, hace que la presentadora se haya convertido en uno de los grandes rostros conocidos de Instagram.